Símbolo máximo de la riqueza y el poder. En algún momento de nuestra historia le dimos a todo lo que nos rodea un valor tasado en su peso. Dicen que con él se compra lo que sea, la felicidad, el bienestar, el placer y hasta las conciencias. El Dios oro al que el mundo le ha vendido el alma. Con él expresamos amor, amistad, agradecimiento, aunque como diga la canción, lo que verdaderamente importa ni se compra ni se vende. Y sin embargo, se ostenta de manera extravagante en las cabezas, los cuellos, las muñecas de millonarios, estrellas, monarcas, mafiosos y tontos que parecieran sentir que despojados de él no serían mayor cosa. En Colombia se disputan su extracción las multinacionales y la minería ilegal con mineros y empresarios honestos que en desventaja tratan de tener garantías. De sus impuestos, además del gobierno, quieren sacar provecho a las bandas criminales y hasta la guerrilla. De lo que nadie habla y lo que pocos saben es que por solo un gramo de este metal que maldijo al rey Midas, se deben remover ocho toneladas de tierra. Y que para procesar esta misma cantidad de oro hay que utilizar y generalmente verter a la naturaleza 14 veces su peso en uno de los metales más tóxicos y venenosos del planeta, el mercurio. Decían los nativos norteamericanos que el día que se tare el último árbol y se seque el último río, el ser humano se daría cuenta que el oro no se puede comer. Ahora mire su anillo, su pulsera, su collar, péselo y haga cuentas. El oficio de la minería aurífera ha pasado de generación en generación extendiéndose progresivamente. Por eso nadie se alarmó cuando el mercurio, un metal líquido con el que los mineros decantan el oro, empezó a circular de mano en mano y a ser usado indiscriminadamente por las familias segovianas. Hasta que en 2009 vinieron expertos y calibraron el aire. Los datos entonces fueron simplemente escalofriantes. Los estándares internacionales fijan para atmósferas urbanas un máximo tolerable de 20 nanogramos de mercurio por metro cúbico. En la plaza de Segovia se hallaron entre 1.000 y 1.260 nanogramos. Asimismo, en las zonas de trabajo se registraron hasta 200.000 nanogramos de mercurio por metro cúbico, cuando lo máximo admitido para ambientes laborales es 1.000. Es decir, los habitantes de Segovia respiraban cotidianamente mercurio, mientras que sus mineros sobrepasaban la exposición directa al tóxico hasta por 200 veces el máximo tolerable. Estos datos, obtenidos gracias a las mediciones hechas por la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y la Organización Mundial de la Salud, concluyeron que en 2009 Segovia era la zona más contaminada por mercurio en el mundo, capital mundial de la contaminación por mercurio. La época coincidió con un pico médico de procedimientos de trasplante de rina. Básicamente contaminados, llegamos a estar todo el municipio, el solo hecho de vivir acá, éramos contaminados por mercurio. Y ya intoxicados, que es un nivel más alarmante, prácticamente todas las personas dedicadas a la actividad de compra y quema de amalgamas, en tablas, que eran los principales intoxicados, y las personas que vivían aledañas a las compraventas o a las fundiciones donde se quemaban esos procesos. Se calculaba en ese momento que entre 80 y 100 toneladas eran descargadas al medio ambiente en los de este antioqueño y bajo cauca. El mercurio es un enemigo invisible. Los mineros lo mezclan en estado líquido con las rocas que extraen de las minas y que trituran hasta pulverizar. Luego cuelan y recuelan el material para finalmente obtener una fracción mínima de amalgama que va al fuego, donde finalmente aflora el oro dorado. En el largo procedimiento, parte del mercurio queda en las aguas turbias sobrantes. Parte va a la atmósfera en estado gaseoso y algo entra inhalado en los cuerpos de los mineros. Se calcula que los mineros artesanales usan 14 gramos de mercurio por cada gramo de oro que obtienen. Me contaminé porque no me protegía, entonces era todo el temblor, todo el cuerpo y no podía ni comer, era temblando. Dolor de cabeza, mucha rabia y entonces me echaron para Medellín, me pusieron el tratamiento. Ah, me hicieron un examen y me dijeron que era contaminado por mercurio, por un metal. El preocupante panorama de Segovia llevó a que este municipio fuera focalizado por la ONUDI para implementar un agresivo plan de choque a fin de disminuir las emisiones de mercurio. ONUDI inicia la ejecución de un proyecto global de mercurio en esta zona, específicamente en Segovia y Remedios. Y tres años más tarde, en el 2012, ya se pudieron estimar reducciones de mercurio gaseoso en la atmósfera de Segovia del orden del 48%. Luego de tres años de capacitaciones y promoción de tecnologías mineras amigables con el medio ambiente, los niveles han bajado significativamente. De los 1.260 nanogramos de mercurio por metro cúbico de 2009, se pasó a 660, una reducción en el aire de cerca del 50%. Pero al tiempo que Segovia y cuatro municipios vecinos hacían esfuerzos por disminuir la contaminación por mercurio, toda Colombia fue tomada por una auténtica fiebre de oro que ha hecho crecer exponencialmente las minas y con estas, el uso indiscriminado de este veneno. Las consecuencias pueden ser simplemente brutales. El auge sin antecedentes que experimenta el oro tiene una explicación sencilla. Su precio, que está tocando las nubes, mientras que en 2003 una onza de oro costaba 346 dólares, hoy vale cerca de 1.400 dólares. Entre las deslumbrantes cifras del valor del oro y el anuncio de locomotoras mineras e inversiones de multinacionales, se olvidan los efectos colaterales que deja la minería. Uno de los coletazos más delicados de la explotación aurífera es la contaminación por el mercurio. Veamos cómo la consecución enfermiza del preciado metal está plagando de tóxicos letales el aire y las arterias fluviales de Colombia. Esta quebrada es conocida en Segovia y el Bagre como la Cianurada. Ya se podrán imaginar por qué. En su lecho se vierten día y noche, desde hace décadas, sedimentos y demás residuos que producen minas grandes y pequeñas, formales e informales. En Segovia, detrás de cualquier puerta, se puede hallar un entable. Molinos de bolas de ruido ensordecedor donde se pulveriza mineral agregándole mercurio y colándolo luego con abundante agua. Aunque ahora los mineros y comerciantes evitan que parte del mercurio se escape hacia el aire al quemar la amalgama final en hornos con filtros, una cantidad de mercurio termina vertido en quebradas, caños y riachuelos por cuenta de los desagües de los entables. Se trata de un lodazal, una turbia agüita amarilla que lleva además de mercurio cianuro, cal, zumo de limón podrido, melaza y hasta orines, pues la extracción del oro tiene también agüeros indecentes. Solo en Segovia hay cerca de 100 entables y muchos operan día y noche, calcule usted. La cianurada, luego de recorrer Segovia, se vierte en el río Tigüí y este a su vez en el Nechí, que significa río de oro y que es afluente del río Cauca. A lo largo del recorrido de explotación aurífera, se pueden ver incluso poderosas dragas que maximizan el trabajo y la contaminación, claro. Para conseguir un gramo de oro se requieren procesar 8 toneladas de material. Remover y procesar 8 toneladas para obtener un pinche gramo de oro, haga la cuenta de lo que cuesta el daño ecológico. Como la cianurada, hay por todo el país centenares de afluentes que reciben los sedimentos cargados de tóxicos que deja la explotación aurífera. Haga cuentas de nuevo sobre el desastre ambiental que esto significa. Antioquia tradicionalmente ha sido el departamento que mayor descarga de mercurio hacia el medio ambiente alrededor de 100 toneladas en el norte de Sibado Cauca. En el 2012 hay apreciaciones de que ya es el sur de Bolívar, quien está descargando el medio ambiente alrededor de 125 toneladas. Chocó, con el lado de minero en el Chocó se estima unas 95 toneladas de mercurio hasta el medio ambiente y Antioquia se estima unas 75, 80 toneladas. Un escalofriante caso para no olvidar. La bahía de Minamata, en Japón, es el referente mundial de la catástrofe que puede ser la contaminación por mercurio. En 1956, en esta ciudad empezaron a aparecer personas con movimientos involuntarios, debilidad muscular y problemas auditivos, cognitivos y de lenguaje. Las mujeres dieron a luz niños enfermos y con malformaciones. En 1968, Japón anunció que había hallado la causa del extraño síndrome neurológico. Los habitantes de Minamata estaban intoxicados de mercurio por consumir pescado y mariscos altamente contaminados. Para verificar el dictamen se hicieron pruebas con gatos. El siniestro sin antecedentes se visibilizó ante el mundo gracias al trabajo del reportero gráfico W. Eugene Smith. La responsabilidad de la tragedia recayó en la firma petroquímica Chiso, que vertió durante años toneladas de mercurio en la bahía. Apenas en 1991 fueron indemnizadas una treintena de víctimas. Para 2001 se contabilizaban 2.995 las víctimas diagnosticadas con la llamada enfermedad de Minamata. Una fábrica de Minamata tenía algo de producción de nitrógenos. Entonces, este proceso de producción sale de mercurio. Entonces, botan estos líquidos al río. Líos llevan mar y mar. Pescas, peces comen este mercurio contaminado. Y después la gente come y empezó el problema. Primero, calambre, dolor. Y no puede mover bien de mano, pierna. A veces, coronas dañan directamente. Una mujer embarazada come este pescado contagiado. Nacen bebé, sin brazo, sin pie, sin rostro. A veces, sin orejas, sin narices. Era feo, feo. Ya regresamos. Aunque pocas, en Colombia ya se han hecho investigaciones para determinar la afectación que produce el mercurio. La Universidad de Antioquia hizo un estudio en Amalfi, otro pueblo minero de ese departamento, y encontró una población afectada. Básicamente, lo que hicimos en la primera fase fue evaluar el número de personas que trabajaban en minas, que eran aproximadamente 3.000 personas. Y de allí sacamos una muestra. Consistió en 153 individuos evaluados. Los efectos tóxicos del mercurio producen manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, pueden ser usualmente irritabilidad, síntomas depresivos. Los pacientes pueden tener temores inesperados o no motivados por nada. Pueden tener trastornos en el sueño, frecuentemente insomnio. Eso es un conjunto de manifestaciones neuropsiquiátricas que se llaman eretismo. Todos esos elementos o todas esas características clínicas las evaluamos en esos pacientes. Encontramos que aproximadamente un 39% de los individuos cruzaban con algunas manifestaciones que sugerían intoxicación. A pesar de que los niveles altos se encontraron en una población más baja. Quisimos observar de primera mano qué ocurre aguas arriba, en las zonas de explotación minera, donde además converge la incalculable carga de contaminación que proviene de los departamentos del sur y centro del país. La llamada de presión momposina es un verdadero tesoro hidrográfico. Una vasta zona de ciénagas y canales interconectados, donde coinciden el río Magdalena, el Cauca y el San Jorge. Visitamos la zona de La Mojana, más exactamente el municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar. La situación de La Mojana, como muchas zonas del país, como el noreste antioqueño, como la zona de Ayapel, especialmente en La Mojana, tiene efectos eventuales de contaminación por mercurio, como se ha demostrado, y obviamente en ese sitio hay una declaratoria de riesgo. Ahora y media de la cabecera municipal, viajando en Chalupa por los recodos del Magdalena, se llega a la mina Santa Cruz, una población que es rica en oro y en recursos naturales, pero que por esa extraña maldición colombiana, al mismo tiempo, vive sumida en la miseria extrema. Desde hace 25 años, sus habitantes escarban la tierra y sacan oro, usando mercurio constantemente. En los solares de estas casas de tabla es común encontrar huecos, socavones que los mineros hacen y en los que diariamente se internan en busca de algo del preciado metal. Es un auténtico pueblo de topos. El oro cruje bajo los pies, pero en la superficie solo se observa pobreza, inmundicia, caras cansadas y mucha contaminación que flota por el aire y se vierte en la silla. Ella es Berenice Larios, es una de esas madres que permanece durante el día sola con sus cinco hijos porque su esposo se interna en una mina desde muy temprano. Dos de sus pelados, nacidos aquí, de 3 y 8 años, padecen de una malformación conocida como pie quino y el abandono en que vive este pueblo le ha impedido contar con una asistencia médica que le aclare si esto tiene que ver con la contaminación por mercurio, a la que han estado expuestos desde hace 10 años cuando llegaron a este pueblo en busca de mejores oportunidades. Estamos en una parte pues digamos aislada, a veces pues las dificultades económicas. No pude tener pues la capacidad de llevarlo con tiempo, o sea, que le hicieran un diagnóstico recién nacido. Si no, pues ahora poco, hace como dos meses que lo llevé a donde un ortopeda y me diagnosticaron que era debido de pronto a situaciones congénitas. Pues no han dado un diagnóstico que digamos así, concreto, no, sino que son esas suposiciones que de pronto puede ser mercurio, con tanta contaminación. Pues el otro niño tiene 8 años, también con el mismo problema de Jadid Daniel, con un pie quino. Pues ahora mismo no lo tengo aquí, él está en la ciudad de Cartagena. Modesto Alfonso Fajardo es uno de los mineros de este pueblo marchito. Lleva 30 años en el oficio en contacto con el mercurio, 25 de estos, acá en la mina Santa Cruz de San Martín de Lobo. El mercurio es muy perjudicial, o sea, es perjuicio para la humanidad, pero lo manipulamos con las manos, las bateas, la sogue, bueno, es el mercurio. Resulta de que cuando uno coge el mercurio en la mano, quedan las partículas y se le penetra uno encima. Se vaporiza, todo eso es contaminación. De pronto la hija mía ha tenido dificultad, ahora las últimas, porque tendrá el potencial de mercurio muy alto. Mi hija se llama Rosa Isabel. Ella, le hemos hecho análisis, 8 análisis en Barranco de Loba y no ha salido con nada. Todo está bien, el cuero cabelludo se le ha ido deteriorando, que en menos de un año se le cayó. De la noche a la mañana, como decimos por aquí, comenzó cayéndosele de a poquito. Se le hacían unos verdes en la cabeza, unos negros en la cabeza, y ahí se le sentía cuando ya empezaba a quedarse el pelo. En menos de tres meses se le quedó la cabecita caldita. Estoy seguro que el mercurio veía la cabecita caldita. Alirio Arias es minero desde los 15 años, ahora tiene 36, y su hijo José David, de 6 años, es otro de los menores con diagnóstico de pie quino en la mina Santa Cruz. El niño además tiene una afectación cognitiva. Alirio y su esposa compraron por 300 mil pesos la casa en la que viven y no tienen claro en qué consiste los problemas médicos de su hijo. Cuando se les pregunta qué les han dicho los médicos, sacan un recetario del hospital de Atlantillo de Loba, en el que se lee, retraso en el desarrollo más pie quino. No más. Hiciera la forma, pues yo tuviera la forma de llevarlo a Cartagena, llevarlo, o sea, cuidados intensivos, o sea, que la atención fuera mejor. Mi esposa, ella es como si estuviera, él me dice, como si tuviera dos hijos, porque lo mantiene con él, a no dejarlo que se vaya dejo, a no dejarlo tanto arrastrar, porque él se pera mucho aquí, como no puede, él andas a arrastrar ahí. No se puede afirmar que la serie de casos de niños con pie quino y demás extrañas afectaciones en la mina Santa Cruz, sean por cuenta directa del mercurio. Sin embargo, resulta inquietante que en una población tan pequeña y de vocación exclusivamente minera, se encuentre uno con todos estos casos. Todos los expertos que han estudiado los efectos tóxicos del mercurio en el ser humano, advierten que este es especialmente dañino para los niños y las madres gestantes. Es entonces urgente que el Estado haga por fin presencia en esta zona, al menos con una brigada de salud especializada, que diagnostique claramente qué ocurre con estos niños, y claro, que les brinde la atención que requieren. A pesar del terrible daño al medio ambiente que producen los mineros informales, ese impacto parece un juego de niños cuando se compara con el de la megaminería a cielo abierto que ejecutan las multinacionales en Colombia. La Contraloría General calcula que solo tres proyectos para extracción de oro, Marmato, de la canadiense Gran Colombia, Golden Caldas, Angosturas, que ejecuta Grey Star en Antioquia, y la Colosa, a cargo de Anglo Gouda Shanti, en Tolima, dejarán cerca de 4.300 millones de toneladas de residuos en 30 años. Residuos rocosos impregnados de elementos químicos y ácidos. Para dimensionar el asunto, la Contraloría señala que Bogotá, la ciudad más grande del país, produce 2 millones de toneladas de basura al año. Es decir, en 30 años generaríamos 60 millones de toneladas de basura, frente a 4.300 millones de toneladas de lodos rocosos contaminados que dejarán las multinacionales. Las tres compañías, en sus sendos megaproyectos, dejarán en escombros tóxicos 70 veces más basura que la que producirían cerca de 8 millones de habitantes de Bogotá en esos 30 años. No sé ustedes, pero a nosotros nos parece suicida, brutal y hasta estúpido, que por extraer el oro, un bien no renovable, que utilizamos casi que principalmente para adornarnos y cubrirnos de alhajas y riquezas, que no sirve para comer, que no alimenta la tierra, que no nos calmará la sed, estemos acabando con las fuentes de nuestra verdadera riqueza y la riqueza de los hijos y nietos de los colombianos, las fuentes hídricas y el alimento. Las toneladas de sedimentos que deja la extracción del oro explican en buena parte que la mojana hoy produzca anualmente 8.500 toneladas de peces contaminados, envenenados con tóxicos y metales pesados con el mercurio, cuando hace 30 años la producción era de 85.000 toneladas de saludable pesca. A estos pueblos del centro y sur de Bolívar de permanente exposición al mercurio, solo ha llegado para indagar sobre el asunto la Universidad de Cartagena, cuyo grupo de investigación en toxicología es el más importante del país. El grupo está liderado por el profesor Jesús Oliverio Verdel, un químico farmacéutico con doctorado en toxicología y dos postdoctorados en el exterior en esa disciplina. El profesor Oliverio y sus muchachos han recorrido estas zonas documentando preocupantes niveles de mercurio en el aire, en peces y entre los habitantes, cuya base de alimentación es el pescado. Alguien debería pararle bolas. El grupo de química ambiental y computacional de la Universidad de Cartagena ha estado trabajando en la problemática del mercurio durante los últimos 18 años aproximadamente. Durante este tiempo hemos evaluado las concentraciones de mercurio en diferentes áreas de la región Caribe, particularmente en el sur de Bolívar. En la mayoría de los casos, las personas tienen problemas neurológicos asociados, por ejemplo, con temblores en las manos, disminución en el campo visual, dificultad para diferenciar entre los colores, entre muchísimos otros efectos derivados de la exposición a altas concentraciones de mercurio. Hace apenas unas semanas, este grupo de investigación fue noticia por un hallazgo no menos delicado. En alianza con la Universidad Nacional y Colciencias, analizaron cuatro marcas de atún enlatado que se vende en supermercados de Cartagena. Tres marcas colombianas y una que llega importada. Encontraron que solo esta última, la marca importada desafortunadamente, tenía niveles de mercurio adecuados. Las tres marcas colombianas sobrepasaban los niveles permitidos. Un campanazo de alerta no solo por los consumidores, sino también por los productores colombianos, si quieren competir ahora en el TLC. Se tomaron unas muestras de atún disponibles comercialmente en la ciudad de Cartagena y se analizaron con equipos que han sido adquiridos a través de proyectos con Colciencias. Por supuesto, a través de una metodología que está perfectamente validada a nivel internacional, los resultados de esta tesis mostraron que entre una muestra relativamente pequeña de productos que contienen atún disponible en la ciudad de Cartagena, encontramos niveles por encima de una parte por millón en un buen número de muestras que analizamos. Ya que el atún es una especie oceánica que se pesca en mar abierto, el mercurio orgánico que posee está asociado a una prolongada cadena alimenticia. Es decir, el atún recibe el mercurio al alimentarse de peces que a su vez se han contaminado de otros peces menores consumidos por estos. La tesis analizó 41 latas de cuatro marcas y encontró que el 34% de las muestras excedió el límite máximo permitido en Colombia, que es de 1.0 partes por millón, y que el 59% de la muestra sobrepasó los niveles recomendados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, de 0.5 partes por millón. Curiosamente, esta OMS recomienda como máximo nivel del mercurio en el atún 0.5, la mitad de lo que la legislación colombiana permite, y aún así, de acuerdo a la tesis, estamos sobrepasando el tope. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA rechaza los resultados de la investigación y asegura que el atún que se consume en Colombia es de calidad y no existe riesgo para la salud por su consumo. Vaya usted a saber a quién debería o no creerle. Hemos encontrado que los niveles están normales, que los niveles están dentro de lo permitido y que no es en este momento riesgoso para la comunidad. Diferente es que si no se anotan medidas desde ahora, pues lógicamente en el futuro, ante la contaminación exagerada y la presencia de mercurio en todos nuestros recursos naturales, pues podemos llegar a un momento dado a encontrar niveles por encima de los normales, y es cuando ya el INVIMA tendrá en su momento que hacer una intervención especial, hacer una alerta sanitaria y comunicarle a la comunidad el riesgo que tiene de consumir un producto donde la presencia de mercurio está por encima de los niveles máximo permitidos. Aunque el INVIMA cuestiona esta tesis que encontró altos niveles de mercurio en latas de atún que se venden en Cartagena, la paradoja es que el autor de la tesis, José Manuel Sánchez, es un joven que trabaja en la entidad y que desarrolló la investigación en los propios laboratorios del INVIMA en Bogotá. Esto dice al respecto del INVIMA. Queremos dejar muy claro, el funcionario que desarrolló esta actividad de la toma de muestras es un funcionario que no es un químico, no entrenado, no capacitado con las condiciones y la idoneidad para hacer ese toma de muestras, pues lógicamente pudieron ocurrir varios hechos como una contaminación cruzada u otros factores que desencadenaron que este resultado diera de esa manera. Y a esto replica el profesor Olivero, coordinador de la tesis. Le corresponde al INVIMA desarrollar un muestreo de puertas abiertas en donde la comunidad, el público en general, conozca, por ejemplo, el número de muestras que se tomaron, quiénes las analizaron y, lo más importante, los resultados de este muestreo aleatorio. Eso es lo que el común de las personas quiere ver en la página web de INVIMA. Se trata de un debate delicado y de marca mayor, pues enfrenta la salud pública y el gran negocio de la comercialización de atún enlatado, un producto que se consume regularmente en los hogares. Ya volvemos. Pero no todo el panorama es desolador. No todo el horizonte es una gran nube de mercurio que asfixia a Colombia. Donde menos espera salta la liebre. El Congreso está a punto de aprobar un proyecto de ley que busca regular inmediatamente el uso del mercurio y prohibirlo a mediano plazo. Para la actividad de la minería, estamos dando cinco años en el proyecto para que se elimine el mercurio de la minería informal y de la industrial. Para las actividades industriales, estamos dando alrededor de diez años. Pero en el proyecto tenemos en consideración recursos del Estado, del Ministerio de Minas, para entregarle tecnología limpia a todos estos sectores. Al proyecto le falta una sola votación que se debe dar en los próximos días en el Congreso. Ojalá no se vaya a hundir a último momento, como ya ocurrió hace dos años, cuando se presentó la iniciativa por primera vez. Sería muy grave. En esta ocasión, el Ministerio de Ambiente, para este año y para esta gestión, ha sido muy enfático y muy categórico el Ministerio, en coalición con la bancada parlamentaria ambientalista, en que esto tiene que salir adelante, sería muy grave para el país, que después de haber avanzado tanto en ese proyecto de ley, fuera al final a, digamos, reventarse o a impedirse por algunos intereses encontrados que puedan presentarse en el Parlamento. Pero, indudablemente, esta es una señal no solamente nacional, sino para el mundo, de que el mercurio en minería es tremendamente nocivo, y desde luego ese mensaje necesita enviarse tanto a Colombia como al mundo. Efectivamente, la iniciativa coincide con una preocupación mundial. En enero pasado, 140 países, entre ellos Colombia, acordaron en Ginebra, Suiza, un tratado internacional que compromete a reducir el uso de mercurio en labores industriales y de explotación minera. Definir este tratado, que lleva el nombre de Convención de Minamata, en memoria a los 900 muertos que dejó la intoxicación por mercurio en Japón, tomó más de dos años de discusiones y podría ser formalmente firmado en septiembre, luego de que al menos 50 países lo ratifiquen previamente. Aunque la convención no fija fechas exactas para la eliminación en el mundo del uso del mercurio, que el tema sea preocupación global es un avance. De otro lado, en Colombia, recorriendo las zonas de explotación, se pueden encontrar mineros preocupados por el medio ambiente que están extrayendo oro sin dejar una huella de veneno y contaminación. Y no son exactamente ejecutivos de multinacionales. Esta es la mina La Cumbia, en la vereda San Antonio de Zaragoza, Antioquia. Curiosamente, se trata de una mina entre combillas ilegal, pues no cuenta con título minero. Este es uno de los proyectos de CONAL MINERCOL, una agremiación obrera comprometida con la explotación dentro de un marco sostenible y de respeto al medio ambiente. Carlos Ignacio Vélez es el secretario de Asuntos Ambientales de la organización. Esta es una mina de aluvión a cielo abierto y se trabaja con retroexcavadoras, sistema de clasificadora mecánica y elevadora hidráulica, con un control muy cuidadoso de los lodos y una disposición de los materiales estériles que nos permitan recuperar la capacidad productiva del suelo y nos permitan recuperar el paisaje. Ese es el compromiso de estas minas. Aquí ya existían minas, pero no había un control de los lodos y todo eso caía a las quebradas. Hoy en día no captamos agua de la quebrada, ni tiramos lodos ni arenas a la misma. La quebrada está limpia, como pueden ver en cualquier momento las personas que vengan a filmar, a tomar fotos, a hacer análisis. Extraer oro sin tener que tragarse el medio ambiente es un prodigio que se logra gracias a un ingenioso sistema hidráulico. Un conjunto circular de piscinas a desnivel que permite por un lado reutilizar constantemente el agua que requiere la operación y por otro logra que las toneladas de sedimento no vayan a los ríos sino que reposen en las albercas y lo más importante, sin mezclarse con mercurio u otros tóxicos. Con una cantidad muy pequeña y controlada de mercurio se separa el oro de las arenas, pero nunca el mercurio está en contacto con los chorros grandes de agua, no hay pérdida de mercurio. Y una vez que el material está amalgamado, se escurre y luego se quema en condiciones controladas en un laboratorio en donde no hay expulsión de contaminantes de mercurio a la atmósfera. La operación hace más eficiente la recuperación de oro y permite que al cabo de los años, cuando la mina se agote, la zona sea reforestada y que sea nuevamente productiva. Todo pedacito que en este momento ya se determinó no se va a usar está sembrado con acacia mangiun, con un muy buen crecimiento, es una especie que crece perfectamente bien en lo que muchos ecologistas dicen que va a quedar improductivo durante 100, 200, 700 años, no se ha podido poner de acuerdo. La acacia mangiun puede soportar una industria apícola exitosa. Una hectárea de acacia mangiun es capaz de alimentar 5 colmenas de abejas y producir 300 kilos de miel al año. Entonces vamos a tener producción de madera, recuperación del suelo y unos ingresos para la gente de la región que va a estar empleada en la industria apícola. En la mina Río Rayo de Tarazá, Antioquia, se está usando la misma técnica de extracción sumando otras innovaciones como este sencillo aparato que decanta el oro sin necesidad de emplear mercurio, ni siquiera en pequeñas cantidades. Son iniciativas que dan esperanza. Sin embargo, de cuando en cuando, como suele suceder en Colombia, ocurre que los operativos policiales para combatir la minería criminal chocan con esfuerzos como estos. El gobierno nacional efectivamente quiere dar un paso adelante y frenar la utilización del mercurio en la pequeña minería debe de manera simultánea apoyar procesos de formación, procesos académicos en esta comunidad y realizar transferencias de tecnología que existe en la actualidad y que permite la extracción del oro sin la necesidad de utilizar mercurio. Ha ocurrido que el gobierno llega, llegan los operativos policiales, dinamita las máquinas sin mirar procesos ambientales exitosos como los que estamos realizando. Si la policía tiene información de que hay mineros que son bandidos, guerrilleros, bacrín, que los capturen, que les quite las máquinas, que las queme, pero que haya un debido proceso, nos parece improcedente que sin una oportunidad de defendernos ante un juez nos quemen el patrimonio de toda una vida de trabajo, lo que hemos logrado con toda una vida de trabajo. Nos parece triste y nos parece injusto. Por el bien del medio ambiente, es decir, por el bien de su salud, de nuestra salud, se requiere apoyar urgente prácticas como las minas La Cumbia en Zaragoza y Río Rayo en Tarazá. El impacto ecológico debería ser un criterio determinante para otorgar los codiciados títulos mineros que permanecen congelados y que centenares de mineros de menor escala están solicitando y se debería replicar a nivel nacional el trabajo que hizo Naciones Unidas en Segovia, logrando una reducción significativa de las emisiones de mercurio al medio ambiente. En el 2007 se estimaba que Colombia era el tercer país en consumos de mercurio a nivel mundial, seguido, pues, primero estaba China, luego estaba Singapur. Y se estimaba también que Colombia era el país que consumía mayor cantidad de mercurio per cápita. No ha variado mucho la situación. En el 2012 seguimos como en el mismo rango. En tercer lugar, a nivel mundial, China está consumiendo unas 400 toneladas de mercurio al año. Nosotros en Colombia como unas 300. Respire profundo e incorpore este dato. 300 toneladas anuales de mercurio que terminan disueltas en los ríos y en el aire de Colombia. Esa es la cantidad de veneno que van a parar en parte a los alimentos que consumimos. Es de vida o muerte parar el brutal envenenamiento de este país. ¡Gracias!